Buenas tardes YouTube ¿Cómo están? Espero que estén bien Soy Oculto, Tutu Gameplay, sin más ¡Yo tengo un nuevo aviso! Ya salió Minecraft Pocket Edition Pull 11 Te lo voy a dejar acá abajo en la descripción del link Pero antes No olvides darle like, suscribirte Ya sabes que eso me motiva demasiado Y bueno, gracias por estos 94 suscriptores Ya me lo llegamos a los 100 Muchísimas gracias Se los agradezco desde el corazón Y si tú te quieres reunir parte de este reino oculto No olvides darle like y suscribirte Ya que es 1000% gratis Y el link que te voy a dejar acá abajo es de Mediafeeder Es de una página Confiable Completamente Bueno pues No más les quería dar ese aviso Chicos y chicas Nos vemos hasta el próximo video Adiós Gracias 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 Gracias